Colega, eres un puto payaso, tío. Eres malísimo, rimas fatal, es que a nadie le gustas, tío. Y estás con el otro violador, inventando. La familia lo primero y esto es algo que dice bien. Yo no mencione esa hermana que la tuya quito el sotén. Yo tu madre abandonada, la pobre solo quiso el bien. Yo tu padre un puto yonki, tú igual si tienes mi mujer. Si tú me conoces sabes que tiro para na' soy callado. Tus prendas te van a matar al final si te caes cerca un rayo. No desate, demonio, que luego siempre te quedas callado. Puta como tú, no quiero que estés nunca sentada a mi lado. Su novia la más guarraya y él es más tonto, coge y la preñó. Fuck, eso te pasa por marcarte la de que tú eres trap boy. Fuck, si te pillo te vamos a usar como si tú fueras un toy. Fuck, eres el chupa culo de un jodido blanco violador. Si te digo te ores que tengo el martillo pa' darte por culo. Vas de ganter y tu novia antes su curro era tener un chulo. Tu hermano pequeño todavía el pobre no ha visto ni un duro. Mándame su cuenta que soy un buen tipo que yo le hago un rulo. Aquella marrata antes tú siempre agachado se lo mamaba. Cómo eres así, cómo duerme con doble cara. Cómo eres el amor, nunca probó la cali, vino el koala y se regaló. Tú eres como una luna y te pagas mil y haces tu show. Viste de lo que cobras pero en tu cuenta nada sobró. Que me comas la polla todo aquel que siempre te apoyó. Yo si soy un bandido no temo muerte ni a la prisión. Insulta a tu amigo delante tuyo y nunca dijiste nada. Insulta a no vivir delante de que G nunca dijo nada. Viste, le di el aviso y le regalé bolsa de marihuana. Que pregunten por ahí si yo nunca bajé a su barriada. Tu banda solo de matado, loco no sabe rimar. Clase de drill estoy dando por si alguno se quiere apuntar. Todo es en una canción y todavía nunca me pueden llegar. Loco yo no soy Vegetta, yo soy el Goku y te lo vengo hasta el agua a cortar. Y dale ponte tú a bailar. Lil ya se tira paso como si fueran de este pap. Son cantantes de ticto, yo no me puedo ni asustar. Aunque saquen el pincho, en D-C no me puedo cagar. Pa'lante, bambón. Yo no entiendo. ¿Qué haces, dinero? ¿Cómo eres tan fantasma si te tienen extorsionado, tío? Hola, yo lo sé. Si necesitas ayuda dime hago hermano, te puedo echar la mano. En verdad soy un buen tipo. Yo le he publicado, soy un buen tipo. Loco, y en verdad yo ni te iba a contestar. Me estaba yendo del estudio, pero me han mandado lo que has dicho. Y eres un puto boca chancla. Donde te vea te voy a partir el culo. Puta perra, me da igual como seas. Con los que vayas, con los que tengas. Tú no sabes cómo soy, tú me conoces. Te pongo a bailar después de las doce, todas las doce. Eres un tanto, tío, te lo juro. Me cago en tu puta madre, en tu puto padre, en tu puto hermano, en tu puta familia entera. Tú vas a nombrar a mi familia maricón. Donde nos veamos, resolvemos y ya. Toda tu puta banda metida me comen los huevos. Tú no sabes con quién estás hablando. La B y la J, cabrón. Cucú. Y nada, tú lo he dicho de corazón, sabes, así en plan de bueno, sabes.